Vecinos de cuatro colonias al norte de Chilpancingo con bloqueos sobre las principales vialidades exigen a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado el suministro del vital líquido para 300 familias de esa zona poblacional. No es posible que nos estén mintiendo desde la semana pasada, llevamos más de dos meses. Efectivamente el mes pasado sí nos cayó, pero vino el director de Capach en donde vio, lo hice que pasara a la casa de ustedes, en donde vio el hilito de agua que estaba cayendo. Por eso la inconformidad que tienen los vecinos, no nos vamos a levantar. Los inconformes desde la mañana de este viernes cerraron de manera total las avenidas Llanolargo y Mariscal Galeana. Ambas comunican decenas de colonias en la parte norte de la ciudad, por lo que la movilización cerró el paso a las unidades del transporte público y de vehículos particulares durante varias horas. No es posible, no es posible, yo no entiendo el por qué debemos de tomar estas estrategias para que nos hagan caso. ¿Cuántas colonias son solamente en la colonia? Ahorita está la Galeana, la Haciendita, viene la Lucía, la Lucía Alcocer también, ya se unió la Bugambilia, ya están en la parte de allá abajo. ¿Son cuatro colonias? Cuatro colonias, sí. Los vecinos denunciaron que desde hace más de un mes no les proporcionan el servicio de agua, que por la contingencia sanitaria por COVID-19, el líquido es vital para garantizar la higiene familiar. Estamos en espera de que el ingeniero Azaboya, a través de sus medios, nos atienda, atiende esta petición. Sabemos que por lo que está pasando la ciudadanía y la humanidad, que no debemos de estar así, pero la necesidad del líquido vital, pues no hacemos nada en casa sin eso, esa es una otra cosa. Hay muchos vecinos que tienen su recibo y pagan anualmente, pero esos vecinos también han comprado pipas ahorita al mes, que les viene costando como 700, 650 pesos. Los manifestantes advirtieron con tomar otras acciones, como el cierre de otras vialidades, si las autoridades municipales no atienden la demanda. Como todos estamos trabajando por línea, estamos más que nada en casa, pues sabemos que todos necesitamos ese líquido, y entonces lo único que pedimos, y aprovecho sus medios, hacerle el llamado al ingeniero Azaboya que venga y atiende esta situación, porque él sabe cómo nos manejamos, si quiere que sigamos trabajando de esta manera los vecinos, seguir manifestándonos para que nos atiendan las autoridades, vamos a seguir así entonces. Con imágenes de Manuel Álvarez, para Sur TV Noticias, Francisca Santiago. Gracias. 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 Gracias.